Estaré contigo cuando me lo pidas En tus noches largas de sábanas frías Cuando ya no puedas conciliar el sueño Cuando tus deseos llamen a su dueño Estaré contigo cuando tú lo quieras En el crudo invierno o en la primavera Cuando necesitas volar a otro mundo En un beso alado, sediento y profundo Pero que no pase tanto y tanto que el amor Que la vida acaba en cualquier momento No quiero enterar que me hace extrañar Cuando ya no pueda volver a tu lado Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo Porque no imaginas lo que llevo dentro Quedarme contigo es lo que yo siento Y de ser contigo desde este momento Natalia Jiménez Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Me tirosilla Me tirosilla Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu alcibez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me muera libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer ¡Ah! Una ¡ masks! ¡Es! Recuerdo al amanecer He esperado otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tu amor ¡Lizé! ¡No hay nada más! No es difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar En frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras hijos sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo otro día más El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y yo no sé dónde estás Si no tuvieras Si no tuvieras hijos sería tan feliz Si no tuvieras hijos Si no tuvieras hijos Yo sería tan feliz ¡Suscríbete al canal!